Tú eres la razón de mi existir Te amo y tú me amas Somos un solo ser Me gusta estar contigo, contigo mi amor Me siento tan feliz, feliz junto a ti Me das lo que nunca nadie, nadie me dio Cariño y comprensión Tú y yo, un solo ser Tú y yo, un solo ser Nunca podría olvidar Tu sonrisa, tu mirada y tu forma de amar La alegría de encontrarte siempre Al regresar Me gusta estar contigo, contigo mi amor Me siento tan feliz, feliz junto a ti Me das lo que nunca nadie, nadie me dio Cariño y comprensión Tú, tú y yo, un solo ser 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 Tú, tú y yo, un solo ser